¡Hola chicos! Hoy os he traído a mi local scout porque quiero hablaros sobre esto que llevamos al cuello, sobre la pañoleta Bueno, vamos a empezar por lo sencillo, ¿qué es la pañoleta? La pañoleta es esto que llevamos en el cuello que forma parte de nuestro uniforme scout y detrás de este trozo de tela a simple vista pues se esconde algo mucho más profundo, se amarra siempre con un pasapañoletas o un pasador o con un nudo en mi caso Pero la pregunta que realmente te estarás haciendo es ¿Por qué lleváis una pañoleta? Bueno, yo te lo explico. Para hablar del origen de la pañoleta hay que remontarse varios años atrás donde ya los cowboys utilizaban trozos colgados al cuello para sus cosas las usaban para protegerse del viento y del frío o también como toalla para secarse Cuando surgieron los scows empezaron a utilizar algo similar a esos trozos de tela para una función muy parecida para protegerse del sol, para protegerse de la arena. El uso de la pañoleta prácticamente era para cuando salías por ahí. Rápidamente los scows vieron otro tipo de utilidades para este trozo de tela como para entablillar un tobillo o como para filtrar el agua. Y la forma de tener la mano siempre era llevándola en el cuello. Por lo que fueron pasando los años y los años y al final pues se ha convertido en un símbolo de los scows Aunque yo por ejemplo no vaya por el monte filtrando agua y poniéndomela pues para protegerme de la arena. Todas las pañoletas que estoy viendo detrás simbolizan algo en concreto. Como por ejemplo esta pañoleta que tengo aquí que es del Eurojambore y es del año 2005. Luego tenemos esta otra pañoleta o esta que no sé qué mierda Bueno, ya sí con muchos países, con muchos eventos que se hacen a nivel internacional y nacional y realmente cada pañoleta es un mundo. No solo simboliza en un momento en concreto, sino que también sirve para definir los grupos scows. Como mi grupo scows que son de los colores amarillo y azul y los colores de la pañoleta que son en plan por estética o porque te da la gana por mero azar de la vida. No, los colores también representan algo. En mi caso los colores de mi grupo son el amarillo y el azul el amarillo que representa el sol que nos mata ¿vale? Poco a poco en plan... ¡Eh! Te estoy batando y pues para tenerlo presente, ¿sabes? En plan, tenemos ahí el asesino. Y el azul este clarico que representa el color del manto de la Virgen de la purísima de aquí del pueblo. Y no solo definen los grupos, sino también las comunidades autónomas Esta, por ejemplo, es la pañoleta de la región de Murcia. Y bueno, y luego hay otro tipo de pañoletas que también definen rangos. En muchos grupos lo que se hace para tener la pañoleta es que para conseguirla tienes que hacer la promesa scows. Una cosa de la que ya os hablaré en otro vídeo. Cuando haces la promesa se te coloca la pañoleta como símbolo de tu compromiso con la sociedad. Hay otros grupos que simplemente cuando entras a los escados ya te las ponen. Eso ya depende. Y bueno, y además de todos estos usos oficiales también le damos otros usos no oficiales. Como por ejemplo para distinguirnos en el juego que hacemos, para delimitar un terreno, para cubrir la comida mientras esperamos a los tardones, para sujetarte los pantalones cuando no tienes cinturón, pues te lo atas y en la cinturita y para que le das una olla para no quemarnos en la cocina, para vendarse los ojos y bueno y uso, pues todos los usos que le puedas poner a un trapo, pues se los pone a la pañoleta que nosotros se la damos, vaya. Y básicamente, pues, aunque no vayamos cazando vacas, como los cowboy, pues sí que le damos otros usos más actuales. Cuando hacemos rutas te la pones en la cabecita, para no quemarte el sol, cosicas así. Y bueno y nada más chicos, espero haber aclarado dudas y espero también que hayan surgido otras por eso me las tenéis que dejar en los comentarios de ahí abajo en el vídeo y yo pues amablemente te contestaré. Si tienes propuestas de vídeos, pues también me las dejas en los comentarios en la caja de descripción tienes todas mis redes sociales y ya sabéis que nos vemos en un próximo vídeo espero que pronto, aquí en este canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!